Sola no, yo no sé estar, que no me va la soledad Tal vez sola un día, quizás dos al máximo Sola no, yo no sé estar, no me va la soledad Por eso tú, cuando te vas, siempre te piensas que voy a llorar No voy a llorar Sola no, yo no sé estar, que no me va la soledad Aquí siempre me tienes, porque tú nunca quieres Sabes que yo, lo he dado todo por ti Nada, sin esperar, que tú lo hicieras por mí Pero yo sé, que no me rendiré Por ti, por mí, por este sentimiento puro Sola no, yo no sé estar, que no me va la soledad No, 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 tú no me quieres y yo, loca por verte Sola no, yo no sé estar, que no me va la soledad Pero tendré que repetir, que sin un hombre no puedo vivir Pues sí, es así Sola no, yo no sé estar, que no me va la soledad Estar libre, quisiera de ti, me siento feliz Sabes que yo, lo he dado todo por ti Nada, sin esperar, que tú lo hicieras por mí Pero yo sé, pero yo sé, que no me rendiré Por ti, por mí, por este sentimiento puro Sola no, yo no sé estar, que no me va la soledad No, 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 tú no me quieres y yo, loca por verte Sola no, yo no sé estar, que no me va la soledad Pero tendré que repetir, que sin un hombre no puedo vivir Pues sí, es así